Música Hola a todos, bienvenidos a CEM Emprendedores Hoy hablaremos de un tema de arqueología Hoy vais a escuchar un tema también arqueológico misterioso Y es que en este episodio de hoy vamos a hablar de las cabezas ormecas Estas cabezas gigantescas talladas en piedra, encontradas en la Sierra de Veracruz Y que son aún un misterio en sí Voy a decir una frase que dijo un arqueólogo antes de que empecéis a escuchar el vídeo Y dijo Ya sin más dilación, os dejo con este episodio Las cabezas ormecas Espero que os guste Es momento para los enigmas del mundo Capítulo número 30 Las enigmáticas cabezas de los olmecas ¿Cómo son esas cabezas? ¿Cómo eran aquellas cabezas, aquellas intuiciones, aquellas imaginaciones? Los olmecas siguen copando un lugar destacado en el mundo del misterio Y Bruno Cardeñosa pretende desvelar esos enigmas Capítulo 30 No nos dejaron apenas ningún legado Pese a ello se cree que la Olmeca fue la primera civilización mesoamericana Así pues podemos considerar que toltecas, mayas y aztecas son herederos de una cultura desconocida y misteriosa De la cual solo ha llegado a nosotros unas colosales esculturas que representan rostros pertenecientes a hombres de una raza desconocida en aquellos lares Su origen probablemente se remonta al año 4000 a.C. Sin embargo no existe unanimidad al respecto Algunas fuentes dicen que su antigüedad es mucho, mucho mayor Se sitúa en lugar de su nacimiento en Ecuador Aunque otros investigadores estiman que son originarios de la zona de influencia del Golfo de México Pero no existen documentos escritos ni legado de otro tipo Salvo uno Las citadas cabezas y la hasta hoy casi no superada forma en la que estos hombres eran capaces de manipular piedras de extrema dureza para tallar esos rostros Y aún más Los bloques de piedra utilizados para tallar estas imágenes fueron transportados desde minas situadas a 100 kilómetros de distancia Pero lo que no se sabe es cómo las llevaron A los Olmecas se les conoce también como el pueblo del Jaguar Pues consideraban a este felino como poco más o menos que una encarnación de la divinidad Esta es una de las características que se les supone a otras culturas americanas posteriores Pero en realidad fueron ellos los primeros en manifestarla Asimismo los Olmecas fueron probablemente los primeros en celebrar ritos sangrientos, quizá caníbales También fueron los precursores del famoso juego de la pelota Que más tarde popularizarían los mayas Lo enigmático de esas cabezas que representan a los Olmecas Que están diseminadas por todo Mesoamérica Es que representan a hombres cuyos rasgos faciales no eran los del lugar Más bien por su aspecto nos recuerdan a negroides Lo que apuntaría hacia un origen africano o australiano de aquella cultura El investigador Gajan Hancock ha advertido incluso de la extraordinaria similitud entre estos rostros y la esfinge de Gise en Egipto Los cronistas pensaron que aquellos hombres eran una suerte de gigantes En todo caso eran hombres cuyo aspecto insistimos no es el propio de las hernias del lugar Además de negroides se han encontrado por ejemplo Esculturas de hombres Olmecas cuyo aspecto recuerda extraordinariamente al europeo Todo hace pensar pues que a América llegaron pueblos procedentes desde lejanos lugares Y que quizá estos pueblos fueron los precursores de las civilizaciones precolombinas Dejaron entre las pocas cosas que dejaron algunos extraños glifos Representaciones en piedra de signos y grafismos Hay quien dice que es la primera de las escrituras de la historia del hombre Pero es imposible saberlo La sensación es que este pueblo se esfumó No tenemos restos óseos de ellos y los arquitectónicos son escasos y confusos Aunque sabemos que levantaron algunas protopirámides de más de 30 metros de altura Solo tenemos contabilizadas 18 cabezas de piedra de hasta 27 toneladas de peso Se encuentran en los estados mexicanos de Tabasco y Veracruz Posiblemente representan hechiceros de aquellos pueblos de origen no americano Hechiceros que de acuerdo a la tradición impusieron por primera vez el curto a la asipiente emplumada Al dios que es al cual de los aztecas o Kukulcán en los mayas En definitiva impusieron la civilización en Mesoamérica Pero no sabemos aún quiénes eran y de dónde venían los Olmecas El enigma de los Olmecas, las cabezas Olmecas Precursores del juego de la pelota Nada más en ánimos, será el capítulo número 30 en nuestros enigmas del mundo Con Bruno Cardeñosa Bueno, en esta pequeña historia o yo diría introducción que hicieron en este programa Se habló un poco por encima de forma rápida de estas cabezas Pero yo he buscado más información y os quería un poco ampliar este vídeo Porque creo que es una historia espectacular Y la historia sobre todo del hallazgo también es como de película Bueno, estas cabezas A principio de todo se creían que venían de alguna especie venida de África Algún ser humano venido de África Pero se comprobó que no, que pertenecían a América Pero la historia de su descubrimiento es espectacular Se podrían hacer mil películas, mil libros Y es que todo empezó en 1962 En tres zapotes Se descubrió José María Melgar Descubrió una cabeza Semi enterrada Era la primera que se había descubierto Y vio algo, una piedra semi enterrada En el 63 Volvieron ya más investigadores Y en el 64 Mateo Sterling Ya estimulado para saber No solo qué ocurría con estas cabezas que eran Sino para saber ya su cultura Hizo otra investigación Y ya En 1939 Imaginaos Se quedó como parado la investigación Durante 60 años 70 Lo que ocurrió Es que Otro arqueólogo Dijo Hay que descubrir esto Hay que sacar todo lo que se pueda Y envió un año antes A un ayudante El ayudante le escribió Que había llovido mucho Que iban muy lentos Pero que llegarían Y llegaron a la primera cabeza Que es la que estaba Semi enterrada Y ya en 1940 Es cuando ya Se produjo Todo el descubrimiento De esta cabeza Y muchas otras A nivel técnico Es sencillo Describir qué son Son monolitos De basalto Tallados Alcanzan Una media de 3 metros Más o menos Y rondan Las 25 toneladas de peso Ojo ¿Eso pesa? Bueno No se sabe Como Seguramente Lo tallaron En el sitio Porque no podían Transportar 25 toneladas En la época Que la hicieron Que aún no está Muy claro Pero Era imposible Que transportaran Eso de otro lugar Las caras Todas son distintas Ojo Tendemos a pensar Que todas son iguales Pero no Todas eran distintas Los rasgos faciales Cambian Sobre todo Las narices Las narices De estas De estas piedras No son iguales En todas Se podían haber tallado Todas iguales Pero esta gente dijo Vamos a hacer los rasgos De cada persona A la que queremos representar Suelen Es curioso Son rostros calmados Son rostros Serenos No son rostros De lucha Ni de Ni que fueran guerreros No lo parece Y Lo que pasa es que Todos llevan Una especie De casco O corona Se cree que es un elemento De algún rey Seguramente eran Representaciones De sus reyes A veces dicen Que son Representaciones de guerreros Pero no cuadra Pero no cuadra con la cara De sanidad que tienen A no ser que fueran unos cracks Y fueran a la guerra Tranquilamente Pero sí que es curioso Esto del casco Que llevan todos Y lo que más Lo que más se repite Entre los arqueólogos Es que estas cabezas Son De 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 deidades De reyes De dioses Y las llevan representando Se cree que hay unas 17 cabezas Todas distintas Se están encontrando En distintos lugares Y lo curioso Es que No se sabe Si era una civilización Si era Solo un pueblo Que empezó a idear Estas cabezas Porque no se ha encontrado Tampoco mucha cosa Relacionada con ellos Pero están talladas De manera Espectacular Están talladas De una forma Se cree Que coincidió en el tiempo Con el reinado De Ramses II En Egipto Y son Sé que son espectaculares Hoy en día Yo creo que con una máquina Con una máquina Moderna No se podían tallar Tan perfectas Pero después Hay marcas Tienen marcas Detrás De la cabeza Y creen Que Esto Lo utilizaban Como si fuera Una especie De De trono Representación Del jefe De la tribu O un dios O que justo debajo Estaba La tumba De este dios O de este rey Su transporte Es lo más Como he dicho al principio Es lo más discutido Porque Es imposible Que Que se lo llevaran A muchos kilómetros Y hay diversas teorías Y hay diversas teorías Unos dicen Que se necesitaba La fuerza De mil hombres Para moverlo Otros creen Que Lleva una especie De De carro Con ruedas Y otros Y otros Piensan Ojo Esta teoría Es espectacular Que las Transportaron En unas canoas En el río Del lugar Donde las hicieron Donde las esculpieron A este lugar Donde Tendrían que estar Lo de las canoas No sé Que puede Que peso Puede soportar Una canoa No soy experto Pero a mí Perdonadme Pero llevar una cabeza De 25 toneladas Yo creo que la canoana Aguanta Ahora Que llevaran La piedra Y después La tallaran Pero es que Tenían que llevar Piedras pequeñas Y tampoco cuadra Eso es un misterio Espectacular Es un misterio De cómo Para mí es un misterio Cómo lo tallaron Lo segundo Un misterio Cómo Lo transportaron Porque se cree Que no se hicieron En ese lugar Yo creo que sí Yo creo que ahí Había En ese momento En esa época Muchas Este tipo de piedras Grandes Y las tallaron ahí Pero después también Las tuvieron que mover Porque Estaban en distintos lugares Pero todos colocados De una forma Bastante pensada Y con un sentido Yo me imagino Que de alguna forma Que no conocemos Las transportaron Me imagino Y son espectaculares Como he dicho Hay 17 Hay en San Lorenzo 10 En la zona De la venta 4 En 3 zapotes Hay una Curioso Que la primera Que se encontró Era la única Que había en esa zona Mira que era difícil Porque si te vas A la parte De San Lorenzo Pues había 10 Y a lo mejor Era un poco más fácil Pero es que estaban Enterradas Estaban enterradas Y claro ¿Tú te crees Que era una piedra? Hasta que Alguien Dijo Uy Esto a ver qué es Alguien pasaba por ahí 60 años Durante los 70 Y empezaron a excavar Y vieron Que era una Una cara Que yo me imagino El descubrimiento ese ¿Cómo debió ser? Tú te crees Que era una piedra Y de repente Encuentras Una estatua Y si hay una estatua Hay una civilización Y restos de una civilización Justo debajo Claro Eso debió ser espectacular Encontrar eso Debe ser una sensación Yo siempre De pequeño Quería ser arqueólogo Después ya Se me fue la idea de la cabeza Pero debe ser Increíble Trabajar en un lugar Y encontrar restos De otras civilizaciones Es verdad que no tienen Muchas ayudas Es verdad que tendrían Que tener más ayudas De esta gente Tendrían que tener Presupuesto bastante grande Para poder hacer excavaciones No las tienen Es una pena Pero Me parece espectacular Su trabajo No sé si alguno Que el arqueólogo Nos oye Y Doy enhorabuena A todos los arqueólogos Todos los que ayudan Todos los que trabajan Todos los Que buscan Porque Toda esta gente Es la que Nos hace Saber Lo que ocurrió En nuestro pasado Y descubrir civilizaciones Que en otras De nuestras casas No teníamos ni idea Estas son las cabezas Colosales Las cabezas gigantes Encontradas en esta parte De De América Seguramente hay más Pero nos han encontrado Y es que en las selvas Ojo Es uno de los lugares Donde más restos arqueológicos hay Pero claro Están todos Tapados Diseminados Y tapados Por la vegetación Pero si Claro No hay que destrozar Las selvas Tampoco Pero si de alguna forma Con algún aparato 3D De radar O algo Sin romper ningún árbol La tecnología Pudiera ver Lo que hay debajo Nos quedaríamos Atónitos Aronadados Y por ejemplo La historia De la Atlántida Sería mínima Con todo lo que Creo que hay Debajo del mar Y debajo de las selvas Y debajo De estos parajes Yo creo que Nos dejaría Estupefactos Ver todo lo que Ha habido en el mundo Todo lo que La civilización Es que han desaparecido Y los misterios Serían Indescriptibles Gracias a todos CEMPRENDEDORES Somos Un canal Super normal Un canal super Que solo Intentamos Entreteneros Solo intentamos Mostraros historias Que os Entretengan Os Os asombren También Todo este Este trabajo De CEMPRENDEDORES Durante años Lo hace Y lo está haciendo Oscar Es Un trabajo Espectacular Yo solo Doy mi pequeña Colaboración Mi pequeña Pincelada Y solo os pido Que compartáis Que difundáis Este canal Porque creo Que enseña Muchísimas cosas Aparte de que Hablamos de asesinos Y de True crime Que también Es una cosa Que nos gusta mucho A todos los seres humanos Nos Nos atrae El tema del True crime Porque yo creo Que pensamos Como pueden hacer eso Personas como nosotros Pero también Un canal Muy divulgativo Este CEMPRENDEDORES Porque ya lo veréis Ahora estamos Empezando A recopilar Los vídeos Que había en el canal Y volviéndolos a subir Pero ahí Se habla En el canal De CEMPRENDEDORES Se habla De historia Se hablará De De reyes De chistes También De Vamos Hay miles De vídeos Es como Un canal De documentales A lo bestia Y yo solo Intento dar mi pincelada Mi pequeño Mi pequeña opinión O intentar Como en este vídeo Que se habla poquito Intentar ampliar Un poquito La información E intentar También actualizar Un poquito La información Del tema que se habla Lo he comentado Se creía hasta ahora Que pertenecía A alguna Especie humana Africana Y se ha descubierto Últimamente Que no Que Era una especie Que había nacido Y vivido En América Les diré a todos Os espero en el próximo Episodio De CEMPRENDEDORES Hasta la próxima Sed felices